...de Croacia, ¿no? ¿Cómo ves este partido? Ya en Australia jugaron contra Croacia ustedes. Va a ser un partido fuerte porque en Australia caímos y ahora estamos obligadas a ganar, pero vamos a dejarlo todo en el terreno con lo más importante. Cuéntame un poquito, después viene Perú, ¿no? Un rival que se conoce bastante ya. Sí, un rival también difícil porque vamos a tener contra el público, pero nada, lo que hay es que jugar y unirse como aquí, y pienso que todo va a salir bien. ¿Cómo les fue a ustedes en la primera parada en Australia? ¿Cómo quedaron? Bueno, quedamos segundas porque perdimos con Croacia y venimos a esta segunda fase y ya a ganar todos los partidos porque es la única forma de pasar la final. Muchas de las peruanas que integran la selección han sido tus compañeras de equipo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Caribe Tillesca, de Mirti Duñoz. De La Choco, que fueron compañeras mías de equipo en la temporada anterior que jugué aquí en Perú. Nada, con Mercedes las saludamos, nos llevamos bien, no hay ningún problema. Para mí es de mucho agrado volver aquí ya que me fui con mucha alegría por el cariño que tuvieron todos los peruanos conmigo y cada vez que vengo aquí es una experiencia muy bonita. ¿Y hay la posibilidad de volverte a ver tal vez en Hamza o en algún otro club en esta lía que se viene? Bueno, puede ser que sí. Todo depende de lo que digan mis entrenadores y la Federación Cuba. Bueno, en cuanto al Grand Prix, ¿no? Chiclayo, ya conocieron ustedes el Coliseo. ¿Qué tal el Coliseo? Bueno, el Coliseo es un terreno al que nosotros no estamos acostumbrados porque es un poco duro a la hora del salto, las rodillas y eso. Pero pienso que lo importante no es el Coliseo, sino el juego que hagamos nosotros. Definitivamente Cuba no tiene chances esta vez para guardarse nada, ¿no? Tienen que salir a ganar todos los partidos. Y a esta vuelta venemos con todo porque no tenemos de otra. Tenemos que ganar para poder pasar a la final. Después de Croacia viene Perú. ¿Cómo te imaginas el duelo ante Perú? Siempre teniendo en cuenta que se va a tener el público en contra, ¿no? Bueno, para mí, en mi caso y el de todas mis compañeras, nos gusta tener ese público ahí gritando porque eso nos da más fuerza para salir a luchar el juego. Y con Perú pienso que va a ser un juego bastante difícil, pero primero tenemos que estar enfocadas en este primer juego que es con Croacia. ¡Gracias!